¡Suscríbete al canal! ¿No extrañas que te saluden en la calle, que te reconozcan? Vos sos mucho más actor que esos chicos, ¿sí? Y vas a tener una carrera internacional. ¿Latino? ¿Delivery guy? Sí, soy latino. ¿Para español? Sí, perfectamente, sí. Pero a Cara le comentaste tu situación, ¿no? Eh, no.